Captur por aquí, captur por allá, se habla mucho del SUV francés, pero ¿qué pasa con el Renault Clio Sport Tourer? Hoy ejerzo de abogado de este coche, pensado para familias con niños pequeños o para gente con aficiones al aire libre, como el ciclismo o la acampada. ¡Conozcámoslo! La gran virtud de esta versión familiar, de 4,2 metros de longitud, es, lógicamente, suma de pedo. La capacidad llega a 445 litros, 61 más que el Megane de 5 puertas. Convincente, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sufrimos un pinchazo? Pues no hay problema, porque, opcionalmente, debajo de la superficie de carga, se puede instalar un neumático de 185 milímetros de anchura. El cubículo incluye un doble fondo, para organizar el equipaje, y viene con plafón de luz, argollas y ganchos. Para meter objetos voluminosos en el manetero, se pueden abatir fácilmente los asientos traseros, quedándose una superficie de carga sin ningún escalón. El frontal, luce interesantes cambios. En la última actualización, las luces de conducción diurna con tecnología de tipo LED van integradas en los faros. También varían el paragolpes y los faros antiniebla. En términos de espacio interior, este coche ofrece las mismas cotas que el Clio 5 puertas, pues comparte en batalla. La diferencia que este Sport Tourer ofrece más altura en las plazas traseras. El salpicadero muestra un diseño sencillo. Lo preside una pantalla táctil de 7 pulgadas, que viene acompañada por mandos de manejo intuitivo. En general, la sensación de calidad es buena, y la postura de conducción, gratificante. Además del manetero, lo que más me ha gustado del Clio Sport Tourer es el motor turbodiesel 1.5 NLV DCI de 110 caballos. Por ser muy suave y silencioso, incluso en frío, por brindar un buen empuje y por gastar muy poco, nunca hemos obtenido consumos superiores a los 6 litros cada 100 kilómetros, a pesar de que apenas hemos empleado el modo eco disponible. En términos dinámicos, el Clio Sport Tourer es básicamente un coche confortable, pues absorbe muy bien todos los baches con los que se encuentran. Pero no pienses que carece de agilidad, pues no es así. Con el acabado tope Zen, vas a disponer de un coche distinguido, al contar de serie con llantas de aleación de 16 pulgadas y faros full LED, entre otros componentes. Espero que después de ver todos estos argumentos, no vayas directamente a comprarte un SUV. Indaga más y busca alternativas como esta, pues seguro que muchas de ellas tienen todo lo que necesitas.